Maite Galdeano se ha convertido en la nueva concursante de «Sola», pero, sus últimas horas antes de entrar en el reality no han sido nada tranquilas. La madre de Sofía Suescun ha sufrido un aparatoso accidente por culpa de algo tan sencillo como una guindilla. Maite estuvo a punto de no poder entrar en la casa por culpa de este alimento muy picante. La familia Galdeano ha querido aprovechar el tiempo antes de que la matriarca entre en el apartamento de Mediaset, según ha anunciado Jorge Javier Vázquez. Se espera que Maite pase Nochebuena y Navidad dentro del reality, y se fueron a ver la última obra de Rafael Amargo, Yerma. También se ha querido despedir de su novio, Remy, del que no se había separado desde que se conocieron. ¿Estás feliz? Pero, como en cualquier hecho de la vida, todo tiene el lado positivo y si no que se lo digan a Kiko Jiménez y Sofía Suescun que ya han celebrado en la intimidad que son libres, que empiece la fiesta. Maite se ha convertido en la primera concursante de Solo, Sola, que la ha aliado, pero bien, incluso antes de entrar en el apartamento. La nueva inquilina del reality que se emite en exclusiva en Mi Tele Plus se ha querido despedir de su mediática familia, pero ha tenido un accidente que casi acaba en tragedia. Todo comenzó cuando Maite se tragó una guindilla y la de Pamplona ha sido la protagonista de un auténtico circo en su perfil de Instagram. Todo tuvo lugar pocas horas antes de que la de Pamplona entrase en el reality, una retransmisión casi en directo de sus últimos momentos en libertad. La autodenominada, La Elegida de Dios quiso estar rodeada de sus hijos y aprovechó para despedirse de Remy, su nuevo y extravagante novio. Primero la familia al completo fueron a ver el nuevo espectáculo de Rafael Amargo, Yerma, y Maite le preguntó a su novio, retransmitiendo todo por Instagram, que aquí estoy con mi amor. ¿Estás contento y feliz con tu chica? Tras la función, que les ha encantado, no han dudado en hacer bromas sobre los flamencos que habían salido del teatro. Al llegar a casa, la idea era disfrutar de una buena cena. Y, así, Maite disfrutó de langostinos, churros y tarta. Kiko Jiménez, consorna, le preguntaba, Maite es tu despedida, ¿cuánto tiempo te vas? A lo que su suegra le contestaba, tres meses. A la mañana siguiente, Maite terminó de hacer la maleta, Kiko se ocupaba de grabar todo lo que hacía la madre de Sofía, y adelantaba a sus seguidores, me voy a mi gran reality de, sola. Igual luego empalmo y me voy a las Maldivas. Y, justo, cuando estaba esperando el coche de producción tuvo lugar el accidente, Sofía, me muero. Maite se había comido una guindilla y aseguraba que le quemaba. Kiko bromeaba, a ver si no vas a llegar a la casa. El ex gran hermano estaba deseando que su suegra se fuera para poder estar a solas con su chica. Ante las quejas de Maite de que le quemaba todo, Sofía le contestó, te has tragado cosas peores seguro. ¿Qué es lo que hacía? Al final, Maite se subía al coche de producción y su hija no podía mostrarse más feliz junto a su novio, que empiece la fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!